El Sol Guzmán Valentín El Sol Guzmán Valentín No, esperen ¿Dónde estamos? Por aquí No les voy a mostrar bien las entrevistas Pero miren, hay fotos demasiado lindas Miren al perro Fariz Porque mi mami cumpleaños Mi mami cumpleaños Quiero mostrarles esta hermosa tortita Que nos acaba de llegar Ay, me quedé sin aire Está demasiado hermosa Mirenla, mirenla Obsérvenla, analicenla Mis bebés, también les quería mostrar esta Que llegó con la vida rica Porque también es de la vida rica Pero esta la mandaron unas catchers Muchas gracias Tienen una letra de seguro No, no, si es esta hermosa Ahora tengo dos Oigan, les iba a contar algo muy gracioso Y es que ahorita ya llegamos a un almuerzo Y pasó que por la mañana El almuerzo es con Mari Camacho y Las Villa Y Mariana por la mañana me dijo que no iba a poder Y después Laura me escribió Que tampoco iba a poder de la nada Y yo Bueno, seremos Poché, vale Juan Carlos y yo Y después estaba bajando al carro Para... Ay, miren, esto me lo dio Poché Pues me estaba bajando al carro Y en el parqueadero Apenas salí para subirme al carro Estaba Mariana y me asustó Y... ¿Y qué? Pues sí, o sea, Mari se iba a ir Entonces yo dije Ay, bueno, Mari sí Y en el carro Mari me preguntó Oye, ¿y Las Villas van a ir? Y yo no, no Creo que no Me dijeron que nos veamos Y... Mírenla Y mira Ay, miren ahí Mira Y mira Miren, yo pensé que él no iba a venir Porque no me había escrito Y llegó de sorpresa Muchas gracias ¡Sorpresa! ¿Qué grito ha gustado? Porque la verdad No me ha gustado O sea, no sé Que tú me querías Ay, pensé que él ibas a dormir Pero no sé Esclavo